En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos, informó que ya trabajan en Estado y municipios para la conformación de mando unificado para la entidad. Estamos trabajando no nada más con el alcalde de Morelia, estamos trabajando con otros alcaldes que sí han solicitado que ya la Procuraduría, perdón, la Procuraduría en coordinación con la Secretaría estemos trabajando y empecemos a trabajar, ver la posibilidad de esta implementación de mando unificado. El funcionario explicó en qué consiste la estrategia de implementar un mando unificado. No es mando único, el mando unificado es que sigue siendo policía municipal, pero se establecen protocolos unificados de actuación y responden al mando estatal. Esa es la diferencia. Respecto al aumento de homicidios en la capital michoacana, donde fueron asesinadas seis personas en tres días, dijo que la situación de inseguridad sigue siendo preocupante en toda la entidad, por lo que trabajan en coordinación con la Federación para regresar el Estado de Derecho. Estamos trabajando con la Procuraduría, con el Ejército, con la Marina, con la PGR y estamos haciendo acciones de trabajo conjuntas para brindar seguridad, no nada más a Morelia, sino a Patzingán, a Lázaro Cárdenas, a Zamora, a Uruapan, a todos los lugares, a los 113 municipios. Reiteró que la Estrategia Federal de Seguridad aparca todo el Estado. Y no nada más es preocupante lo que está ocurriendo ahorita en Morelia, lo que nos preocupa es todo el Estado, cada uno de los ciudadanos y cada uno de los michoacanos. Descartó que el incremento de violencia en Morelia se trate de un efecto cucaracha originado por los operativos en Tierra Caliente. Como efecto cucaracha no lo puedo llamar así, lo que sí te puedo decir es que estamos nosotros en todo momento siguiendo y persiguiendo en coordinación con la Procuraduría todo delito que se cometa en cualquier parte del Estado. Carlos Hugo Castellanos dijo que se trabaja en la elaboración de un programa de seguridad que se puede aplicar en cada uno de los 113 municipios de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.